Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y este video es para avisarles que va a haber streaming de Rush That Evil Remake Vamos a probarlo en Twitch TV, esto va a empezar a partir de la media noche, entre la media noche, una de la mañana, la madrugada Vamos a estar jugando un rato Resident Evil Remake, vamos a probar el emulador en Twitch TV, vamos a poner las cinemáticas para que no haya problemas de copyright en YouTube y nada de eso Así que este video es para avisarles Gracias por todo su apoyo, se despide, fue su amigo Logan, hasta luego